¿Qué tal mi gente? Bueno, sobre victoria Federica, la verdad que da para hacer un vídeo, no, 17, porque esta chica, la verdad que creo que es la segunda vez que voy a hablar de ella. Será como bien dice, se ha elegido de Europa Press y de fiesta la cuarta o la sexta o el séptimo puesto en el trono de la realeza, pero sinceramente yo creo que le pasa igual que al hermano, ¿no? Creo que se quedaron un poquito en el camino, ¿no? Sinceramente creo que se le ha venido muy arriba todo y creo que debe tratar mejor ya no solo la prensa, sino las personas. Y es que ya lleva unas cuantas liadas, vamos a escuchar desde fiestas qué es lo que ha sucedido y es que por lo visto parece ser que, aparte de la que ha liado un fotocall, se le dio cuenta una anécdota, no dice exactamente de cuándo fue, pero por lo visto fue agredido por los amigos de Victoria Federica. No fue ella en persona, pero habría mandado a los amigos o algo, los habría calentado y por lo visto pues le golpeó en la cabeza por detrás una vez acabado de preguntarle y habiendo apagado ya el foco de la cámara, ¿no? Muy inteligentemente pues van estos chicos y le golpean por detrás a sabiendas de que ya no están grabando. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dicen en fiestas. Primero vais a escuchar a Emma García y entra una reportera con esta información. Ahora de otro miembro de la Casa Real, de Victoria Federica, Paula. Sí, de Victoria Federica porque, bueno, lo podría haberla vuelto a liar. Anda. Sí, eso es lo que ha comentado el modelo Javier Esdo, que estaba con ella en un evento y al parecer Victoria Federica trató mal a una de las fotógrafas de ese evento. Incluso dicen que le faltó al respeto y lo que ha dicho este chico que lo ha comentado... ¿Vale? Esta es la actitud altiva de la que hablábamos. Victoria Federica, insisto, las pocas veces que he hablado de ella han sido pues porque la lía, la lía y realmente no entiendo hasta qué punto una persona tiene el ego tan, tan, tan subido. Entiendo que sea de la realeza, todo lo que queráis, pero oye, ella tiene primos que no tienen nada que ver con ella, que creo que están educados de otra manera. Mira, que sí, que serás influencia de todo lo que queráis, pero que es que no eres más que nadie, ni por ser de la realeza, ni por ser influencia. O sea, todos somos iguales ante el mundo, ante la ley y ante todo, ¿no? Bueno, eso de ante la ley creo que la realeza también va distinto, pero bueno, no era el mejor ejemplo. ...sus redes sociales, os voy a leer porque me parece bastante fuerte si es que ha sido así. Ha dicho que la fotógrafa se ha tenido que ir al baño llorando con un ataque de ansiedad por cómo la ha tratado con un aire de desprecio y de superioridad. También es verdad que... Fijaros, fijaros, ¿no? Una profesional a lo mejor, vamos a poner que tenga 30, 35, 40 años, la fotógrafa, no tengo ni idea qué edad tendría, que intentas hacer tu trabajo y te venga una chica monigote de 18, 19 años creyéndose más que tú, despreciándote y como diciéndote que eres un mojón, mirándote mal, con cara asquerosa, lo va a decir ahora. Y me parece lamentable, pero bueno, luego vamos a escuchar a Sergio que cuenta su anécdota que es aún peor, ¿no? Que él ha dicho que no es que Victoria Federica le haya dicho nada, sino que han sido sus gestos, las caras que ha puesto, que ponía cara de asco. Y bueno, también tengo que decir que no es la primera vez que ella tiene algún problema con la prensa, la hemos visto en otras ocasiones tapando cámaras, perdón, de mala mano. Ya de fondo se escucha, ha salido diciendo horrible, horrible. Y ahora vais a ver lo que cuenta Sergio. Y me fío bastante de su opinión porque al final es un chico que me parece muy profesional, me parece que hace muy bien su trabajo, entiendo su trabajo, ¿vale? Y creo que lo hace con el mayor de los respetos. La verdad es que incluso los famosos le tienen bastante respeto porque es una persona que, aunque siempre está ahí en el punto de Madrid, siempre está en todos lados haciendo guardia y hace preguntas incómodas, sabe perfectamente que, bueno, dentro de lo que cabe, es uno de los más respetuosos, sinceramente. ¿Y dónde dices que estaban, Pablo? En un evento. Era un evento y la fotógrafa estaba allí, entiendo que sería el momento, no lo sé, pero entiendo que sería el momento fotocall y tal. Y no sabemos por qué, no sabemos el motivo, pero Victoria Federica, al parecer, trató mal a esa fotógrafa con caras de asco. Y este chico dice que era como queriendo decir que qué pesada era la fotógrafa. Ya, madre mía, pues muchas riscadas, Paula. Le estaba mirando, claro, a Sergio, como él está ahí en la calle siempre y nos conoce o conoce muy bien a todos los personajes. Es importante lo que va a decir ahora porque esto refleja cómo es Victoria Federica de verdad. Subrayar porque más razo que un santo lo que acaba de decir nuestra compañera Paula porque es constantemente el desprecio que tenemos que soportar los periodistas de esta persona. Es verdad que cuando te mandan la convocatoria, Victoria Federica, wow, tenemos que ir todos. Pero es que vas con una pereza. Mira que a mí me encanta la calle, me gusta entrevistar a los personajes, pero vas con una pereza a ver a esta chica. Es que ya él va predispuesto a pasarlo mal. Entonces cuando uno va predispuesto, cuando te toca un personaje de este calibre, a pasarlo mal porque, ¿sabes? Ya no que no te vaya a dar una exclusiva ni te vaya a dar contenido, sino es por la forma del desprecio. Porque mira, si no te quiere responder Bertín, no te responde, pero a lo mejor te da una pataleta o a lo mejor cualquier cosa. Pero es que no es lo normal, no me refiero. Pero al final todo más o menos te pueden dar algún tipo de contenido, pero no te desprecian. ¿Vale? No te desprecian. Te pueden decir, no me dejes, dejadme, no voy a hacer declaraciones, tal. Pero no te desprecian, no te miran mal. Pero es que Victoria Federica, de verdad, creo que se lo tiene que hacer mirar. Porque será lo que sea, pero farta de profesionalidad y de ética cuando va a un fotocall, no hay quien le gane. Será la cuarta o la sexta al trono. Pero en fotocalls es la... ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Que va y no quiere posar? No, es muy soberbia, Emma. Es muy soberbia. Es muy altiva, es muy soberbia. Yo tengo una anécdota súper desagradable. Ojito con la anécdota, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Una persona que le gusta su trabajo, pero que dice que, oye, que se la atraganta a esta chica. Por eso, por lo activa, lo soberbia que es. Y que al final habrá quien quiera responder o no. Pero es la forma de tratarte, ¿no? Era un restaurante, tenía que hacer la salida de ella esperando a la salida. Evidentemente, no es cierto cuando se le enciende la cámara. Pero cuando finalizamos el reportaje, por decirlo de alguna manera, varios amigos de ellas vinieron por detrás y me dieron un bofetón en la cabeza. Literalmente. Y es que te... O sea, fijaros, ¿no? Fijaros. Ellos ahí varias horas esperan a que salgan. Oye, Vitoria Federica, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿De dónde venís? Y tu hermano. Y lo típico, ¿no? Te gustará más o menos, pero vives de eso. Al final eres famosa por eso. ¿Vale? Tienes que ser condescendiente un poquito con la prensa. De hecho, es influencer. Debe de ser incluso agradable con la prensa para que tú puedas incluso tener más seguidores. Realmente. Pues, bueno, acaban de preguntarle, apagan el foco, apagan la cámara, le dan un bofetón por la espalda. Y como él bien va a decir ahora, te la tienes que tragar. ¿O qué hace? ¿Te pones a pelearte con los chavales? Te la tienes que tragar. Y te vas con esa rabia a casa como diciendo, es injusto porque no considero que haya hecho nada malo, me he llevado un bofetón y encima no puedo hacer nada. Tienes que quedar con el bofetón puesto. Evidentemente no te puedes poner a la altura de estos niñatos, pero es que te vas con una impotencia y con una rabia a casa. Es decir, ¿en serio? No, es que esto no se puede conseguir. Es decir, una cosa, tú eres de los reporteros, la mayoría, pero tú eres especialmente educado. Intenta poner humor en esta situación. Intenta poner, es verdad que hubo una vez con Piqué que le dio un empujón y le intenta poner un poquito de humor. Le dije, oye, Piqué, pues no eras tú tan amable como parecías, ¿no? Casi lo tira de unas escaleras mecánicas, ¿no? Entonces, es lo que digo, intenta ser lo más respetuoso posible. Cuando pregunta algo y no le quieren responder, intenta cambiar otra pregunta, intenta darle la vuelta, intenta... Entiendo que es su trabajo. Ya en cada persona de vosotros estará a entender o no este trabajo, que a mí no me gusta, ¿no? Yo no lo haría. Es decir, a mí cuando una persona me dice que no, yo no le pregunto más, ¿no? Pero, en fin, yo no soy reportero, entiendo, ni soy periodista ni soy reportero. Entonces, entiendo que es su trabajo, que es bastante respetuoso, que puedan ser más o incómoda o incordiante en las preguntas, ya eso es otra cuestión. Pero respetuoso, la verdad, que es el chido. Especialmente educado, de verdad. Y muy querido. No, no, no. Es que, Sergio, llevas años y siempre preguntas por todo, pero con una educación que es que lo que me estás contando todavía me fastidia más y me duele más. Y lo que dices, no puedes responder, ¿por qué no ponerte suerte? Es que no puedes responder. Tú sabes la impotencia que decir, es lo que te digo, porque yo entiendo que muchas veces somos muy pesados y las preguntas son incómodas. Pero esto estamos hablando ya de un gesto que... Eso ya trasciende, hombre, eso ya una agresión trasciende. Todo lo que sea, evidentemente, llegar a las manos, evidentemente, trasciende todo, ¿no? Una cuestión es, bueno, que se haya enfadado, que se te haya rebotado y lo que sea, se puede entender, no puedo llegar a entender, como Bertín, que sinceramente el otro día no lo entendí, pero no por nada, sino porque estalló a la mínima y porque fue algo de un segundo de, déjame ya vaya, no a cuánto. En fin, creo que estuvo muy saborido cuando él tiene tabla. Una persona que tiene menos tabla, pues puedo entender que pierda un poquito los nervios, que es nuevo en esto, ¿vale? Puedo llegar a entenderlo, ¿no? O que se le hayan puesto muy pesado, que sea muy agobiante, que sean 7, 8 personas persiguiéndola, corriendo, aunque diga que no. Yo puedo llegar a entender que pierda un poquito los nervios, pero siempre hay un límite. Nunca, nunca se puede tomar uno la justicia por su mano, como en este caso pasó contra Sergio. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.